Hola hermanos que tal como estan? Gracias por Estar pendiente De nuestro canal En este medio youtube Quiero Contarles que este dia Hemos comenzado nuevamente Pues la reapertura Verdad en nuestro local de iglesia Este dia comenzamos A hacer las labores de limpieza Las labores de Sanitizacion para podernos Reencontrar este proximo Domingo Agradecemos realmente a Dios La maravilla que el ha tenido Con nosotros de estar Guardandonos De estar cuidandonos En esta situacion, en esta pandemia Que se nos vino Pero es de gran alegria Realmente es de gran gozo poder Compartir con ustedes Agradecer a Dios Verdad por Por la oportunidad de reunirnos Nuevamente Con todos nuestros hermanos Para poder Celebrar su nombre Que eso es lo mas importante Me dirijo ya pues Al local de nuestra iglesia Y espero pues podamos Podamos compartirles un poco mas De lo que estamos trabajando Espero poderles hacer una secuencia De videos De lo que vamos a trabajar Y de lo que ya seria Pues el dia domingo En nuestra reunion de iglesia Amigos Y pues ya estamos aqui nuevamente Ya hemos llegado al Local de nuestra iglesia Gracias a Dios Como les decía Ya estamos aqui Y ya están los hermanos Trabajando Y ya estáis Y ya estáis y aquí está el jefe también listo para la obra jefe unas palabras de alegría aquí dándole la gloria a Dios con estos hombres trabajando para recibir al pueblo de Dios el próximo domingo con gran alegría amén 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 bueno y así es como hemos terminado verdad un día ya de poder hacer limpieza ya en nuestro local hemos hecho de una mejor manera ya el día de mañana el día 2 ya vamos a poder nuevamente rearmar tuvimos que agarrar instrumentos y tuvimos que agarrar equipo para poderlo llevar pues a nuestras casas para poder transmitir desde nuestras casas para poder mostrarles cómo haremos para poder hacer la reapertura en este próximo domingo los espero en este momento alegría en este momento solo una vamos a mirar la un